Hallar la ecuación simétrica de la recta que pasa por este punto y es paralela a este vector. Bien, acá vemos cómo es una ecuación simétrica, así que vamos a ir colocando, como dice por ahí, le llamamos recta L. Ahora vienen estas fracciones. Primero arriba dice X menos, ¿menos quién? Bien, los que tengan sub cero debajo, significa que eso es un punto de paso. Acá en el ejercicio dice que la recta pasa por este punto, así que esos vamos a utilizar. Primero sería X menos este número, así, restando Y menos el segundo que es 2 y finalmente Z menos el tercero que es 3. Ahora debajo se colocan las coordenadas del vector dirección y como acá dice que esta recta es paralela a este vector, como dice paralela podemos considerar a esto como su vector dirección, porque como es paralela tiene la misma dirección. Así que el primero se coloca debajo del que tenga X, el segundo debajo del que tenga Y y el 3 debajo del que tenga Z. Ojo con esto, no debe haber un cero debajo, ¿verdad? Bien, entonces esto, ¿cómo quedaría entonces? Primero, como hay un 1 debajo no hay necesidad de colocar ese 1. Colocamos al Z ahora porque ahí no había problema, no había denominador cero. Ahora viene el símbolo Y y ahora sí, este Y menos 2, en esos casos que tenga cero debajo, se le iguala a cero. O es lo mismo decir que este menos 2, lo pasamos al otro lado y queda Y igual a 2, ¿verdad? Justo así. Así que esta sería la ecuación simétrica.